¿Cuál es el conjunto de líneas elaboradas por equipos, países, comunidades que han sufrido este tipo de eventos? Algún tipo de desastre, de tal modo que se ha estudiado cuáles son las recomendaciones, qué mitos existen, qué cuidados debe tener una persona. Están relacionadas básicamente con la vivienda en primer lugar, o sea, ver que se pueda trabajar sin que esté habilitada la corriente eléctrica. Asegurar en primer lugar que las líneas estén indemnes de contacto con agua a fin de evitar electrocución. Posteriormente hay que revisar todo lo que sea refugio de animales como serpientes, alacranes, y sobre todo usar botas, guantes, a fin de trabajar, digamos, en forma mucho más segura. Este en cuanto al cuidado de la casa es necesario evitar o cuidar o taponar, arreglar cualquier tipo de filtración que se detecte, para asegurar un poco el secado de la casa. Luego está la limpieza que hay que hacer en cuanto a la humedad, el moho que se puede haber acumulado, preferiblemente que lo hagan personas mayores, ¿no? Y luego hay recomendaciones sobre el cuidado del alimento, es el uso de agua. Hay que asegurar que el agua sea potable si uno tiene duda de que no sea potable, porque las inundaciones o otro tipo de desastres tienen efectos sobre la red. Entonces tomar agua envasada, o en su defecto usar lavandina, pastillas para aclarar el agua, a fin de que esté correctamente utilizado y preparado los alimentos. Y hoy lo que hablamos cuando la gente está volviendo a sus casas es la prevención, la limpieza, por eso estamos dando lavandina también, para que la gente desinfecte con lavandina. El lavado es muy importante, lavado de mano, alcohol, alcohol en gel, si se puede, también tenemos en nuestro trailer para repartir a la gente. También espiral repelente para evitar la picadura del mosquito, que acuérdense que el vector de la Aedes aegypti va a estar presente sobre todo cuando hay aguas estancadas.